Hola a todos, colegas, soy Saenza, estamos de nuevo con Tomoyo After, este, no sé si ya es el quinto o el sexto vídeo, puede que incluso más, estamos con Tomo, medio adoptada por Tomoya y Tomoyo, y bueno, pues la verdad es que parece que el juego solamente va de momento, solamente va de eso, de cómo tienen que gestionar el de estar con la niña, pero están los dos personajes como enamoradísimos de la niña, como si fuera su propia hija, y la conocen desde hace un día, es la verdad un poco exagerado, pero bueno, vamos al lío. Os recuerdo, eso sí, en la caja de descripción del vídeo tenéis los enlaces a mis redes sociales, mi canal de Telegram, Twitch, Discord, también tenéis el botón de uniros como miembros del canal, si me queréis dar apoyo por esa vía, que es un sistema de suscripción, cuesta dinero, pero es barato, eso sí, pues podéis hacerlo a través de ese botón, miembros del canal, recibiréis ventajas, como acceder a mi contenido con antelación, o tener prioridad a la hora de elegir novelas visuales, etc, etc, la información la tenéis ahí, y ahora vamos al juego. Después de eso, Tomo nos iría del lado de Tomoyo. Ella siempre se aferra a Tomoyo en alguna parte, así que no la va a dejar que se marche ni desaparezca. Tomoyo le dice a Tomo que no tiene que preocuparse, ella acaricia y la besa a la cabeza. Cenamos tarde, nos bañamos, y después es la hora de dormir. Un beso de buenas noches. Estás muy obsesionada con los besos. Si te conviertes así cuando crezca, será malo. ¿En serio? Sí, si le pides a todo el mundo un beso, serás un bicho raro. No te preocupes, solo se lo voy a pedir a mamá y a papá. Ya veo, entonces te dejaré, pero no debes de hacer cosas de ese estilo. Vale. Buenas noches. Ella empuja al flequillo de Tomo a distancia y le besa a la frente. Buenas noches. Tomo cierra los ojos mientras todavía tiene la oportunidad de recordar esa sensación. ¿Estás despierto? Tomoyo me pregunta mientras acaricia el pelo de Tomo. Asiento con la cabeza, como si fuera a decir que sí. Ha sido un día horrible en lo que se refiere a Tomo. Sí. Tomoya, ¿qué vas a hacer? Eh, prometiste a Tomo que ibas a buscar a su madre, ¿verdad? Sí. ¿Buscarla? ¿Y luego qué? Todavía no lo he decidido. No sé, quizás responsabilizarse de su hija. Respondí honestamente. ¿Es así? Sí, por casualidad, tal vez podríamos convencerla. Estaba pensando. Para ser responsable y criar a Tomo, creo que se puede decir. Bueno, sí, no tiene mucho sentido en rastrearla si ella no quiere. Esa persona ya no es responsable de criar a Tomo, porque ella la abandonó. Bueno, ella sigue siendo la madre de Tomo. Pero estoy, su hermanastra, no soy una extraña. Esto no es una competición. Sí, tienes razón, pero yo me juré que iba a permanecer al lado de Tomo siempre. Me dijo que quiere que la bese mucho. Puedo hacer eso, soy diferente a su madre. Soy más... Ella deja de hablar. Tomo yo se da la vuelta y mira el techo. Me estoy volviendo una mala persona. Me estoy volviendo egoísta. Por favor, razona con ella, Tomoya. Bueno, no tengas tanta prisa y asegúrate de pensar en todo. No voy a tratar de convencerla desde el principio. En primer lugar, voy a escuchar su versión de los hechos. Entonces recuerdo el pasado. Antes, cuando empecé a salir con Tomoyo, al igual que cuando me enamoré de Tomoyo, todo lo que me rodea desaparece. En aquel entonces no había nadie más aparte de nosotros. Nadie aparte de los implicados. Pero ahora estoy aquí, Takafumi también. No sé cómo era entonces. Vamos a evitar que suceda otra vez. Mañana es mi primer día libre desde que Tomo vino aquí. He estado parado frente a la residencia Sakagami por mucho tiempo. Esto no tiene sentido. Esto no forma parte del guión de una serie de televisión, así que no hay garantías de que la persona que estoy esperando aparezca. Parece que solo estoy perdiendo mi tiempo. Ya han pasado tres horas. Esto es malo, Ni-chan. Eh, Takafumi, ¿qué sucede? Tomaré tu lugar. Cuida de Ne-chan. Nada va a pasar si lo haces. Además, he estado pensando que ya es hora de regresar. Incluso antes de que este deprimido Taku me lo diga. Dejar un pelín en la música. ¿Puedo traer algo a este lugar? ¿Algo? ¿Qué algo? Una computadora. ¿Por qué? Quiero navegar en internet. ¿Por qué? Es un pasatiempo. Hazlo en tu casa. Verás, iba a hacerlo, pero... Me dijeron que descuidaría mis estudios, así que sacaron la computadora de mi casa. Por eso lo haré en este lugar. Está bien, ¿no? No, descuidarás tus estudios. Como si realmente te importara. También podrás navegar por internet. ¿No sería genial, Ni-chan? En verdad, no estoy interesado. ¿Qué de ti, Ni-chan? Takafumi se da la vuelta y cambia de objetivo. No, descuidarás tus estudios. Hombre, por fin la vemos... Sin... Sin el traje, sin el uniforme del colegio. Vamos. A diferencia de este tipo de allí, lo digo en serio, siempre pienso en lo mejor para ti, Takafumi. Algo me dice que te quedarás despierto toda la noche pegado al internet. Eso me preocupa. Te lo digo de una vez, no voy a engancharme. Además, también debes tomar ventaja de esta oportunidad, Ni-chan. ¿Cómo? Vamos, porque ustedes dos siempre dicen por qué y cómo. Podrías darle fuerzas y motivación a muchas personas, Ni-chan. ¿Eh? ¿Qué quieres decir? En el internet, hay muchas personas alrededor del mundo que puedes encontrar e interactuar. Hay muchas personas buscando solución a sus problemas. Podrías ayudarles, Ni-chan. No quiero ser tan importante. Ah, ya veo. Pero... Poder ser capaz de encontrar e interactuar con muchas personas diferentes, eso suena genial. Muy bien, está decidido. Oye, no lo decidas por tu cuenta. Consigue el consentimiento apropiado del dueño de esta casa. No hay problema, ¿verdad, Ni-chan? Eventualmente, doy mi aprobación a regañadientes. Pensé que sería algo bueno si Tomoyo pudiera ayudar a otros. Ella se negó, pero había la posibilidad de que Tomoyo se convirtiera en una guía para muchas personas. Ella tiene la habilidad de guiar a los que tienen problemas por el camino correcto. Yo, quien asistió a la escuela junto con ella, lo sé. Takafumi es consciente de eso también. Y un segundo. Un momento. Ella renunció a ser el presidente del Consejo Estudiantil y a partir de ese momento su don fue dirigido solo a mí. Sin embargo, a través del internet ella podría ayudar a más personas que antes. Ese es su talento, por lo que sería egoísta de mi parte si lo guardo solo para mí. Ella se volvería una guía para todos otra vez. Se supone que es significativo hasta donde Tomoyo esté interesada. No puede ser una cosa mala, pero de alguna manera parece como si Takafumi logró que lo crea todo. Me pregunto si la factura del teléfono va a ser así. Sería muy malo, ¿verdad? Cuando regreso nuevamente a la realidad me doy cuenta que hay una mujer de pie sosteniendo una sombrilla frente a la residencia Sakagami. Me acerco a ella y la observo. Es la misma persona que la de la foto, pero ella no está sonriendo. Se parece a una muñeca carente de personalidad. ¿Será por fin la madre de Tomo? Ella se percata de mi presencia e inmediatamente se da la vuelta. Tomo no está aquí. Cuando le digo eso, ella se detiene. Ella está en mi casa y está bien. ¿Eh? No parece que tenga una cara en tan malas condiciones, ¿verdad? La mujer se da la vuelta. ¿Quién eres tú? El novio de la hija del dueño de esta casa. Ella está cuidando de Tomo. Aparto mi mirada de ella y observo la residencia Sakagami. Muchas cosas han pasado en esta casa. En verdad, ya no se podía soportar más. Por eso nos llevamos a Tomo antes de que pudiera saber algo de ella. Si ella está bien, entonces está bien. Muchas gracias. Ella dice eso mientras hace una reverencia. Ella está bien en estos momentos. Pero sinceramente, el costo de mantenerla la vida es enorme. Ella levanta sus cejas y me mira fijamente. Continúo la conversación. ¿Qué le vas a pedir dinero, tío? Sin mencionar que tendremos muchas dificultades de aquí en adelante. Y nosotros los tres juntos venceremos esta montaña de adversidad. Al igual que una familia. Y luego eventualmente los lazos irreemplazables se formarán. Esos lazos... incluso serían más fuertes que la sangre. ¿Te parece bien eso? Cuando llegue ese momento ¿no te arrepentirás? No. Sus ojos están llenos de determinación. Si tú no me vas a reprochar. Así que esto es hasta donde llega el lazo de una madre y su hija. Tengo el corazón destrozado. Si ella estuviera un poco molesta, podría razonar con ella. Pero no puedo hacer eso. Solo tengo una petición. ¿Podrías escucharme? Depende. ¿Podrías mandarme fotos de ella cada cierto tiempo? Eso es egoísta. Tienes razón. También tengo una petición. Por ella, visítala solo una vez más. Quiero que le hables. Ella lo piensa. Si hago eso, ¿nunca tendré que verla otra vez? Sí. ¿Y tú me enviarás las fotos? Claro, está bien. Ella duda por un momento y luego contesta. Muy bien. Solo una vez más. Es horrible ¿no? Pero ¿qué le pasa a esa madre? Que llame a las servicios sociales. ¡Por Dios! Cuando regreso, la computadora ya había sido instalada en una esquina de la habitación. Anda, de verdad está ahí. Tomoyo está frente a la computadora. Además, ella está usando sus lentes. ¡Qué extraño! Ella teclea torpemente mientras alterna su atención en el teclado y en el monitor. Takafumi está cerca a ella y le enseña. Tomo, quien sujeta es un peluche, también está mirando la pantalla. Parece que la computadora es el centro de atención en estos momentos. Tomoyo, en su estado impetuoso, no se ha dado cuenta que he regresado. Me pongo detrás de ella y miro fijamente el monitor. En la pantalla, also, para cualquier ayuda o problemas que tengas. ¿Qué es esto, portugués? Te puedo dar consejos apestosos. ¿Qué dice? ¿Qué? ¡No era apestoso! Esa no es la tecla de borrar. Desesperadamente ella presiona la tecla a borrar, pero incluso eso lo hace con torpeza. Aunque parezca que ella puede hacer cualquier cosa, es muy lindo cuando Tomoyo comete errores. Ahora presiona la tecla a inglesar. ¿Ah, sí? Sí. Si esperas un poco ahora, obtendrás una respuesta. Ella se saca los lentes y se estira. Parece divertido. Oh, regresaste, bienvenido a casa. Ella me ve y se pone de pie. ¿No serás tú quien quede enganchada y descuide sus estudios? Bueno, verás, es mi primera vez y por eso me concentré desde el inicio. Esto es muy problemático. ¿Qué estabas haciendo? Le pregunto eso mientras me cambio cerca del armario. Vi un poco de la vida de muchas personas. Había cosas que ellos no podían conversarlo con sus compañeros de clase, pero en el internet todos tienen nombres falsos y no puedes ver sus rostros. Por eso ellos pueden hablar de ese tema. Todos intercambiaban opiniones. Eso me interesó, así que los saludé y di mi propia opinión. Cuando hice eso, obtuve una respuesta y le respondí. Ahora que lo pienso, ¿no es hora de que se haya hecho una nueva respuesta? No, publicaste hace apenas un minuto, ¿sabes? Parece que ella está completamente enganchada. Cariño, ¿qué haces, Tomo? ¿Ella no te aburre? ¡Oh, Tomo! Como si se acabara de recordar, ella miró a Tomo. Estaba aburrida. Mamá, parecía divertirse, así que también me divertí. Ya veo, disculpa, me metí demasiado en eso. Está bien, jugaste un montón de cosas conmigo en el parque. Sí, tienes razón. Jugamos juntas todo el día en el parque. Por favor, solo dime si se pone aburrido. Jugaré en cualquier momento contigo, Tomo. Tú eres mi mundo, ¿de acuerdo? Ella la abraza cuando dice eso. Parece como si estuviera enterrando el pequeño cuerpo de Tomo bajo ella. Está bien. Creo que comprendo la personalidad de Tomoyo muy bien, pero... Cuando ella se dedica a una cosa, se olvida de todo lo demás. Estoy consciente de eso. Takafumi, eso es de mala educación. Incluso durante la cena, Takafumi permanece frente a la computadora. Él se mantiene golpeando las teclas mientras come una salchicha. ¿Qué diablos está haciendo? No lo sé. Más temprano él me dijo algo interesante. Parece que está haciendo algo. ¿Necesita el internet para eso? Bueno, aparentemente él no está solo, está unido a un equipo. Parece que todos los miembros son extranjeros y ellos no pueden comunicarse si no usan el internet. ¿Extranjeros? ¿Quieres decir que él está usando el inglés? Así es, aunque parece ser que es una debilidad tuya. Ella dice eso con un tono que da a entender que tiene una maestría en inglés. Ellos definitivamente son hermanos. Tal vez es un juego. Eso parece, creo. Deberíamos hacer que él haga un juego donde puedas jugar, Tomo. Está bien. Ella responde inocentemente, como si eso no le importara siempre y cuando esté con Tomoyo. Luego nos divertimos viendo un programa de variedades. Bueno, hora de volver a casa. Takafumi se pone de pie una vez que apaga la computadora. También es hora que Tomo vaya a la cama. Una vez que Takafumi se va, hacemos que Tomo tome un baño y comenzamos a listarla para la cama. Entonces, ¿qué pasó? Después de apagar las luces y llevar a Tomo a la cama, Tomoyo me habla. Ella debió haber esperado todo este tiempo que Tomo estaba despierta para hacer eso. Le encontré. ¿Lo lograste? Ella se sobresalta. Cálmate, despertarás a Tomo. Tomoyo se disculpa y cae de espaldas sobre el futón. ¿Hablaste con ella? Sí. ¿Y llegaste a convencerla? No sucedió. No lo hice. Sentí que sería inútil sin importar lo que diga. Ya veo. Un suspiro mezclado con sentimientos encontrados. Ella me dijo que quería fotos cada cierto tiempo. Eso es tan egoísta. ¿Acaso ya no está cortando todos sus lazos familiares? Si hace eso, ¿por qué quiere las fotos? ¿Vas a hacerlo? Sí, lo prometí. Con la condición de que ella se encuentre con Tomo una última vez. Esta es una promesa entre Tomo y yo. Asegúrate que ellas puedan encontrarse y conversar. Es por eso que lo hice. Cariño, entiende que Tomo va a ser lastimada otra vez por eso. No debe encontrarse con ella nuevamente. ¿No has hecho suficiente? Esto es demasiado. Tomo yo abraza suavemente el pequeño cuerpo de Tomo. Para alguien tan joven. ¿No sería devastador? Tomo se despierta. ¿Qué ocurre? ¿Qué es esto? Disculpa, te desperté, ¿eh? No es nada, Tomo. Solo relájate y ve a dormir. No es nada, Tomo. Entiendo. Ella cierra sus ojos otra vez. Inmediatamente escucho su calmado respiro mientras duerme. Si Tomo quiere que... O sea, si Tomo dice que quiere encontrarse con ella, la dejaré. ¿Y yo qué debería hacer? Sopórtalo silenciadamente. No puedes estar allí. ¿Y por qué no puede estar allí? No, en serio, ¿por qué no puede estar allí? No sé, le voy a decir que lo soporte silenciosamente. No hagas nada más. Será muy difícil para ella hacer esto, pero quiero que Tomoyo lo vea por su bien. Está bien. Entiendo, lo soportaré. Ella cubre la mitad de su rostro en el futón y responde obedientemente. Pues no sé, vamos a ver cómo sale la cosa. Domingo 11 de junio. En el desayuno, rompo el silencio. ¿Eh? Ella levanta su mirada hacia mí mientras come su tostada. A diferencia de la inocencia de Tomo, Tomoyo tiene una expresión de resistencia. Sus labios están presionados. ¿Quieres encontrarte con mamá? Tomo señala a Tomoyo. Mamá. Muevo mi cabeza. Tu mamá, Tomo. Sus ojos se abren con sorpresa. La tostada que tenía en la boca cae sobre la mesa. Tomoyo la pone de nuevo en su plato. ¿Ella está aquí? No. Pero tenemos una promesa, así que puedes reunirte con ella hoy. ¿Quieres hacerlo, Tomo? Ella siente ansiosamente. Es una respuesta, no de contemplación, pero sí de instinto. Ella no sabe lo doloroso que sería si se reúne con su madre. Una niña tan joven como ella no debe experimentar esa situación. Pero ella tiene que pasar por eso. Si no lo hace, no puede seguir adelante. ¿Ella tendrá que dejarlo ir algún día? En la tarde comenzamos a alistarnos. Vestimos a Tomo con su uniforme de inicial. Tomoyo nos sugirió que deberíamos vestirnos adecuadamente. Tomoyo se puso su uniforme escolar. También me cambié de ropa. Tomoyo me dijo que tenía que verme lo más respetable posible. Takafumi, cuida bien de la casa. Lo haré, buena suerte. Gracias, vámonos. Tomoyo toma la mano de Tomo. Acordamos a encontrarnos en el parque, que está al lado del complejo departamental donde vivía Tomo. Como llegamos temprano, terminamos esperando sentados en un banco por un rato. Tomoyo mira al reloj con inquietud y mantiene un ojo en nuestro alrededor. No conversamos. Solo seguimos esperando pacientemente. La misma sombrilla que vi ayer aparece. Ella finalmente está aquí. ¿Quién? ¿Eso? La sombrilla se acerca. Tomoyo finalmente se da cuenta de quién está hablando. Nos paramos y esperamos. La sombrisa llegó. Detrás de eso está la madre de Tomo. Ella tiene un rostro amable. Ella se parece mucho a como sale en la foto. Ella tiene el rostro de un amable amable. ¿Por qué? ¿Para qué? Ella se ve tan buena, pero puede abandonar a Tomo. No lo entiendo. Tomo intenta correr hacia ella, pero Tomoyo está sosteniendo su mano. Aún así, Tomo se esmeran a alcanzarla. Tomoyo finalmente suelta la mano de Tomo. Tomo corre hacia el lado de su madre. Ella pone sus brazos alrededor de la cintura de su madre. Su madre le acaricia el rostro. Ellas continúan así por un rato, mientras la luz del sol las cubría. En el rostro de Tomo hay una expresión de tranquilidad. Nunca la hemos visto así antes. ¿Tomo? Su madre abre su boca. Su voz es amable. Ni siquiera puedo darte una felicidad ordinaria. Olvídame, Tomo. Deseo que tú seas feliz en el futuro. ¿Eh? Ella aparta sus manos de Tomo. Dejando una sonrisa amable, su madre se da la vuelta. Ella abre su sombrilla y se aleja. Ella lentamente se desvanece en la distancia. Tomo permanece inmóvil, confundida. Sus manos todavía están colgando en el aire. Estaban abrazando a su madre hace solo un minuto. Escuché el sonido de la tierra que se levantaba. Tomoyo está corriendo. Ella abraza a Tomo y agarra sus manos. Ya terminó. Bueno, a ver, ha sido un palo, ¿no? Pero que tampoco ha sido un plan dramático. Como si, yo que sé, como si la madre se hubiera pegado un tiro en la cabeza, ¿no? Todos tus recuerdos dolorosos han terminado, Tomo. A partir de ahora solo habrá cosas divertidas en adelante. Los días que pasarás conmigo están esperando. Definitivamente será divertido. ¿De acuerdo, Tomo? Así que quédate tranquila. No hay nada de qué preocuparse. Vamos a divertirnos mucho. ¿De acuerdo, Tomo? La vida de madre e hija ha terminado. Y una nueva vida ha comenzado. Y bien, ¿el oso y el panda se están llevando bien? Nah, supongo que no. Bueno, eso es solo la realidad. Pero Tomo todavía es joven. Quiero decir, ella cree que Santa existe. ¿No crees que eso es lindo? Verás, incluso si presumes de su ternura. Es por eso que quiero que tenga un sueño donde un oso y un panda se llevan bien. Bueno, no hay nada malo con eso. Entonces, ella no está escuchando nada de lo que estoy diciendo. Tú, Itakafumi, por favor sean el oso y el panda. Y muestren que se llevan bien. Lo pienso. ¿Solo debo ponerme una chaqueta blanca o un pantalón negro y delinear mis ojos con un marcador mágico? Idiota, no te verías como un humano. Entonces, ¿qué debo hacer? Traeré los trajes de oso y panda. Tienes el traje de oso, si no me equivoco, pero sobre el panda. A decir verdad, lo tengo para el festival de fundador de este año. No puedo dejar de sorprenderme. Me sorprende que no veamos personajes conocidos de clan art. Solamente Tomoya y Tomoyo. Piedra, papel y tijeras. Vaya, perdí. Bien, gané. Espera, esto no hace ninguna diferencia conmigo. ¿El ganador se vestirá de esa cosa llamada cebra? No digas eso, ya es un panda, no una cebra. Comenzamos a cambiarnos bajo la sombra de los árboles del jardín. Lo único que nos queda es rezar de que nadie del complejo departamental se asome. Podrían pensar que somos mentalmente inestables. Tomoyo nos hace dar la vuelta y cierra la cremallera de la espalda de nuestros trajes. Finalmente nos pone la cabeza. Ahora el traje está completo. Muy bien, por favor, muéstrenme cómo se mueven tú primero, Tomoya. Panda, panda. Camino sin rumbo y luego me doy la vuelta hacia Tomoyo. Creo que hice una habitación seria, pero Tomoyo se ve insatisfecha. Esta vez trato de rugir. ¿En realidad vas a rugir de esa forma? Suena como si tuvieras un palo en el trasero. Hazlo de forma más natural. Es tu turno, Takafumi. El oso cambia de lugar y conmigo comienza y comienza a caminar. Amigo, parece que tienes un palo en el trasero. Este oso tiene una buena postura. No te rías. El oso lanza un puñetazo a una rama de árbol. Supongo que está mostrando su ferocidad. Oye, idiota, ¿eso no fue como un puñetazo de un humano? Hazlo de esta manera, así. Doy un golpe. El oso se da la vuelta y hace lo mismo. El puño del oso golpea la mandíbula del panda. ¡Ah, estás progresando! Un golpe choca. El golpe es regresado. Se están peleando disfrazados de osos. Se ha vuelto una pelea de puñetazos. ¡Ah, están peleando por algo! ¡Papá, mamá! Ustedes dos... ¿Tienen alguna idea de qué acaba de pasar? Me quito la cabeza y expongo mi rostro al aire fresco. No podía ver bien, pero parece que Tomo estuvo aquí. ¿Ella ya se fue? Sí, se fue corriendo. Porque los vio peleando. ¡Ah, no importa! Es divertido pelear así porque no duele, ¿cierto Takafumi? ¡No peleen! Tu saliva está sobre mí. Disculpa, ¿dónde está? ¿Aquí? Ella limpia mi rostro. Espera, no digas que no importa. Eres muy entrometida, ¿no? Esto es importante, ¿sabes? ¿No creen que el sueño de Tomo va a ser destruido? Si no, lo protegemos, ¿verdad? Takafumi y yo apuntamos a Tomoyo al mismo tiempo. ¡Qué demonios! No me apunten con sus dedos de esa manera. Parece que se pusieron de acuerdo con anticipación. Olvídenlo. Fui muy estúpida por esperar algo de ustedes dos. Protegeré el sueño de Tomo por mi cuenta. Quítense los trajes. Incluso si es un doble rol, les mostraré que es una brisa para mí. Si me muevo velozmente, mi imagen residual se mantendrá. Parecerá que el oso y el panda están allí al mismo tiempo. Es imposible incluso para ti, ¿sabes? Fue una broma, Nechan. Takafumi también se quita la cabeza del traje. Eso ya no es una broma. Te mostraremos que nos llevamos bien a partir de ahora, ya lo verás. Me pregunto si estás diciendo la verdad. No confías en mí, ¿eh? No hay forma que lo haría. A pesar de que es tu hermano menor, tampoco confío en ti. A pesar de que es tu novio. Golpeo al oso en la barriga. ¡No lo golpees! Escupiste sobre mí otra vez. ¡Oh, lo siento! Espera, olvídalo. Mira, si vas a actuar como idiota, te voy a interrumpir con esto. Tomoyo sostiene un enorme abanico hecho de papel. No teníamos la intención de ser idiotas. Pensándolo bien, no creo que estuviéramos actuando como idiotas. Takafumi es derribado. Claro, eso definitivamente fue algo idiota. Parece que es algo natural en él también. Eso dolió mucho. Entonces ponte la cabeza de una vez. Cuando tengas puesto la cabeza es difícil escuchar las voces de los demás, así que ten cuidado. De acuerdo, nos comunicaremos con gestos. Vamos, muévete. En estos momentos, en la cabeza de Tomo, el oso y el panda aún están peleando. Apurados por Tomoyo, Takafumi y yo nos colocamos las cabezas y nos volvimos animales otra vez. Camina lentamente. Sí, esa es la manera correcta. Nos alejamos lentamente. Ah, mamá, estaba buscándote. ¿Qué sucede, Tomo? Ah, el oso y el panda de antes están entrando. Oh, no hay nada que temer, solo estaban jugando. Ellos de hecho se llevan muy bien. ¿Verdad? Nos pusimos de pie. Algo me dice que las mejillas de Tomoyo están temblando. Parece que se volverá malo si no hacemos nada. Tengo que demostrar que nos llevamos bien. Empujo al oso para que se siente. He sido golpeado. Es increíble ver lo rápido que Tomoyo reacciona a mis acciones. ¿Qué ocurre? Estaban actuando como idiotas, así que lo corté. Es una rutina, no te preocupes por eso. Esta vez ellos nos mostrarán que se llevan muy bien. No es necesario que lo digas. Miro al oso. Este inclina su cabeza y dobla sus brazos. Cruzo mis brazos y trato de pensar en algo. ¿Se han puesto a pensar mucho? Sí. Bueno, chicos, chicas, colegas, lo vamos a dejar ya en este punto. Llevamos 30 minutitos, así que nada. El próximo vídeo probablemente empiece a durar ya 3 cuartos de hora. Los puedo hacer un poquito más largos. Preveo que voy a tener algo más de tiempo. En fin, espero que os haya gustado. Darle a like, dejadme un comentario. Y, por supuesto, suscribiros si no lo estáis. Nos vemos en la próxima. Chao, chao. Chao.